Música Tema dedicado y esencial para mi chamanco el famosísimo Mayín La banda de Ixlahuaca Esa noche nos acompaña Venga el sabor, venga el sabor Que sale Venga como dice En mis noches más oscuras Yo soy el día de amor De amor y de dolor Que se clavan en el interior De mi corazón Quiero estar contigo Quiero estar contigo Con guerreros solideros Armandito Morales El famoso bonsai como siempre Y el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Yo no encuentro resiliencia perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Quiero estar contigo El famoso grande y somos Francis Pero lleva ya de corazón Armando Morales Ángelito Morales Esa noche pasamos a pillir Pequeños bancatas Para el gallo Marival Siempre y para siempre con su sello perrón Armando Morales Armando Morales Las noches oscuras En mis noches más oscuras Esa noche para Yo sueño una historia de amor Para la chiquita Xemayá Para los creativos Xemayá De amor y de dolor Pescalocos Que se clavan en el interior Esa noche como siempre Brian TV Venga para todos los pescalocos Forever en la China Para Monse Brenda Yo quisiera Juan Canchucho y el famoso Kai Siempre y para siempre Lleva ya Un estúpido Solo para la pequeña Ashley Me está matando sin compasión Para Don Jorge Lo siento Que taxista que nos todos deja Todos esos escribles locos Yo no encuentro Escriba y la potencia Perdí El NK 41 No pasa que Poquetos bonsai Se pone Cono Chimayá Chicas está para luz Y malitos locos El famoso bonsai Villas Moripa Auténticas Lleva ya niños Silucción 90 Para Mones El famoso Shaggy Toño Yo no encuentro Esa es su chila Para Che Griseta Para el famoso Memelas ¿Qué puedo hacer con Venga para el famoso Churro Necesito Tu luna Y el famoso Pompomponi Con el sello Con el sello Lleva ya Venga para el famoso Huesos Y el pequeño Josecito Con los cristalitos bonsai Creativos del saludo Ándale como siempre Puro Yemaya El rey del sabor Venga para la famosísima Mores Y la pequeña Mimi Esa noche Escandalosina Chimayá Salud para la chaparrita De Chabón Niñas tímidas Pequeños Calibre Percia Lonja Mano Masha Pundiburro Mosa El famoso Calaquinas Porque en la historia Sonarás al cielo Hoy y siempre Chimayá Brian TV Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajaj